¿En serio? ¿Y el ángulo de esto dónde está? ¿Y el enfoque? Sí, ya, ya Pero a mí suenan todos, ¿eh? ¡Jona, hay que correr! ¡Ah! A ver, menos mal Mierda ¡Ve, ve, 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 ve! Ay, perdona Ay, yo lo intento, ¿eh? Sí, aún lo intento ¡Ves! 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 No se va, Mmm! Res! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!